Si escucho la música, la música psica, la música pop, por todo mi cuerpo me corre el sudor. Tiro los zapatos, rompo la chaqueta y me quedo solo con la camiseta. ¡Oh, madre! Y es que soy machote y me gusta un ligue más que a un tonto dos palotes. ¡Ay, madre mía! ¡Ay, madre mía, que ya empieza esto! ¡Ay, que se me despierta el foco que llevo en los riñones! ¡Ay, madre mía, cómo las estoy gozando! ¡Toma, cabezazo para allá! ¡Toma, cabezazo para acá! ¡Arriba! ¡Ay, madre mía!